Si algo he aprendido en este año 2020 es que los actores tenemos que aprender a crear nuestro propio contenido, tenemos que aprender a escribir nuestro propio material, tenemos que aprender a grabarnos solos, tenemos que aprender de iluminación, de producción, todas esas cosas que no queremos hacer. Es muy importante que las aprendamos. Y yo sé que es súper abrumador, pero no se preocupen, les voy a dar tips para que hagan exactamente eso y puedan tomar el poder sobre su carrera y sobre lo que hacen y no tener que esperar por nadie más. Hola a todos mis artistas del mundo y a los que ni siquiera saben de lo que les estoy hablando. Yo les digo algo, esto es una lección que en verdad tiene años tratando de grabarse en mí, pero yo no lo había dejado hasta hace un tiempo. Pero este año la pandemia hizo que yo entendiera completamente y que ahora sé con seguridad de que este es el nuevo camino para los actores en este nuevo mundo que se está renovando un poco y estamos tratando de entender qué va a ser de él. Durante muchísimos años los actores lo que hacían era ir a castings y esperar que los escogieran para un papel básicamente. Y con esto hablo de casting de televisión, de teatro, de lo que fuera. Cuando empezaron las redes sociales el mundo comenzó a cambiar. Nos dimos cuenta que hay personas que tomaron responsabilidad sobre lo que querían hacer y comenzaron a crear su propio contenido. Muchas veces tú ves a personas muy talentosas criticando a los famosos influencers que pues hacen contenido, la gente lo sigue, muchas veces el contenido no es tan bueno, pero bueno, tienen mucha fama. Y yo ya le he dado vueltas a esto un montón de veces. Y cuando una persona talentosa critica a los influencers, lo único que me hace pensar eso es ¿y por qué entonces tú no creas tu propio contenido? Si no te gusta el contenido que estás viendo, piensas que las personas que pues están creando contenido no son preparadas, no te gusta lo que hacen, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué ellos sí y tú no? Bueno, eso me hizo como reflexionar un montón, porque me doy cuenta que muchas veces las personas que llegan a la fama no necesariamente son las más talentosas, sino las que se atreven. Y bueno, para serles completamente honesta, yo era de esas personas que no quería encargarme ni de producir, ni de escribir, ni de nada. Pero poco a poco me fui dando cuenta que si uno no toma la responsabilidad y hace algo, es muy probable que te quedes esperando por esa oportunidad que quizás nunca llegue. Yo quería ser de esas actrices que hicieran casting en un canal súper famoso y que la escogieran y hacerme famosa, y más que famosa, tipo que me conocieran para poder seguir trabajando como actriz y solamente como actriz. Porque honestamente a mí lo que me encanta es crear personajes, me encanta estar performing, que es estar enfrente de una cámara o estar montada en un escenario, eso es lo que a mí me gusta. Yo no quería hacer nada de producción ni nada de esas cosas. Y de hecho, en la universidad, cuando yo estudié artes escénicas, te mandaban en cada semestre a trabajar en alguna parte de producción en los shows de la universidad. Es decir, yo hice iluminación, estuve en la parte de carpintería, estuve en la parte de vestuario, y no me gustaba para nada, pero sí me dio como una visión y una apreciación distinta de las personas que hacen ese trabajo porque es muy, muy fuerte. Hay gente que ama la producción, a mí no me gusta. Pero bueno, cuando me vi en el mundo profesional, haciendo casting, tratando de entrar al teatro, a la televisión, me di cuenta que muchas veces tienes que hacer más de lo que te imaginas. Yo, por ejemplo, entré al teatro en Miami escribiendo obras y las obras que metí para ver si me las aceptaban, me aceptaron dos, y en esas obras yo actué. Entonces, ya por ahí, ya yo me di cuenta de que había que dar como la milla extra. Quizás una persona que solo está esperando castings todavía no ha entrado al teatro y yo, que escribí las obras, pues entré mucho más rápido. No por el lugar que quería, pero independientemente, terminé haciendo lo que quería, que era actuar. Y me pareció, en verdad, súper bonito actuar mis obras. Pero bueno, ¿por qué tienes que crear tú tu propio contenido? En primer lugar, para tomar control de tu carrera. Ya esta es una carrera con muchos obstáculos, una carrera muy inesperada, no hay una línea recta para lograr algo. Pero si además te pones en las manos de otras personas que puede que te escojan o no, cuando hay millones de personas que se parecen a ti, hasta más talentosas que tú tratando de conseguir un personaje, las posibilidades de lograr algo son muy, muy pequeñas. Entonces, al tú tomar control de esto, le quitas un poco la responsabilidad a las otras personas del éxito de tu carrera y empiezas a hacer cosas que quizás sí te lleven a ese éxito que tanto sueñas. Otra cosa que yo creo que tienen que ver y es importante que se metan en la cabeza es que los artistas, hagas lo que hagas. Somos personas creativas. Por eso es que tú ves tantos artistas que cantan, bailan, actúan, escriben, dirigen, pintan. Porque al tener mente creativa, uno puede indagar en distintos tipos de arte. Y esto lo tienes que entender para que te des cuenta de que puedes hacer muchas cosas. No solamente tienes que actuar, si eso es lo que te gusta, está muy bien, pero como artistas podemos hacer otras cosas, otras ramas del arte. Como por ejemplo, escribir, tú siendo artista, que tienes una mente creativa, que tienes la imaginación volando, ¿por qué no puedes escribir? Claro que podrías escribir. De hecho, el segundo curso online que yo hice para ustedes, que les dejo el link abajo, es cómo escribir tu propio monólogo. Te acompañamos paso a paso para que tú escribas tu propio material. ¿Y qué beneficio te trae escribir tu propio material? Bueno, en primer lugar, que no tienes que depender de nadie más. Que no tienes que estar buscando el monólogo perfecto, o la escena perfecta, o la obra perfecta que tú puedes hacer. Todo va a depender de ti. ¿Da un poco de miedo? Sí, da un poco de miedo. Pero una vez que lo haces, ya las siguientes veces es mucho más fácil y ya no da tanto miedo. Otra de las razones por lo que crear tu propio material es tan bueno, es porque tú te conoces mejor que nadie. Tú sabes en qué eres bueno, tú sabes cuáles son tus habilidades. Entonces, ¿quién mejor que tú? Para escribir algo que de alguna forma se ajuste a lo que tú eres bueno. Por ejemplo, si yo soy una persona que bailo y canto, ¿qué tal que yo escriba un monólogo de, no sé, que soy una artista famosa y empiece el monólogo cantando? Entonces, cuando un director de casting vea ese monólogo, o pónganse que lo grabo y lo pongo en mis redes, y alguien se meta a ver, primero me van a escuchar cantando. Y quizás alguien no sepa que yo canto y diga, wow, esta chica canta. Y después me van a ver haciendo el monólogo actuando. Y quizás, entonces, si yo también bailo, termino el monólogo como si estuviera en un salón de ensayo de baile. Entonces, quizás me estoy estirando, hago algunos pasos. Y ya ahí, en ese monólogo, las personas ven mis tres fuertes. Ah, mira, esta chica baila, canta y actúa. Eso es solo un ejemplo. Pueden ir a cosas más específicas, como que, soy muy buena en el drama y hacen un monólogo dramático súper bello. O soy muy cómica, o sea, soy genial en la comedia. Entonces, hacen un monólogo de comedia. Y como ustedes ya saben en qué son buenos, entonces escriben todo en base a eso que hacen también. Cuando están buscando material de otra persona, no va a estar ahí exactamente lo que tú quieres. Entonces, ¿qué tal que lo escribas tú? Al crear tu propio material, tú no sabes a dónde te pueda llevar esto. Ya yo les he contado en algún otro video de Rocky Balboa, de la película. Silvester Stallone escribió esa película y se la llevó a no sé cuántas productoras. Nadie se la quería hacer, no les gustaba. Hasta que finalmente una productora dijo, yo la voy a hacer, pero tú no eres el actor. Él dijo, no, yo tengo que ser el actor. Y ya, al final, alguien hizo la película mega famosa. Él se volvió mega famoso. Entonces, tú nunca sabes a dónde te va a llevar eso que escribas, ese material que tú hagas. En una escala mucho más pequeña, como ya les conté ahorita y les he contado antes, yo entré al teatro escribiendo mis propias obras. Y eso me llevó a conocer a muchísima gente gracias a esas primeras obras. Yo creé mi grupo aquí en Miami de actores, de amigos directores. Por esa obra yo conocí a muchas personas. El actor que actuó conmigo en la primera obra es un gran amigo mío, que hemos trabajado en muchos proyectos. De esa obra se hicieron cinco temporadas aquí en Miami, en distintos teatros. Luego me pidieron que la alargara. Hicimos una noche de teatro, una hora de la obra en otro lugar. Lo que quiero es que entiendan de que uno nunca sabe, por muy pequeño que sea el proyecto, a dónde puede llegar. Otra historia de uno de mis mejores amigos, que es director. Él escribió un cortometraje que grabó aquí en Miami. Y si tú lo escuchas hablar a él, te cuenta que cuando terminó de grabar el cortometraje, él no quería ni siquiera editar. Que editó al tiempo, fue como que entró en una depresión, todo. Terminó el cortometraje, lo metió en varios festivales de film, y resultó que lo nominaron a los Emmys. Y quizás se gane un Emmy. O sea, imagínense el nivel a donde puede llegar un trabajo que tú hiciste, que tú escribiste. Por eso les digo, chicos, hagan el curso. De repente les sale algo muy, muy bonito que ustedes no saben a dónde los pueda llevar. Ya saben que el link está abajo. Al crear tu propio contenido, si lo haces de la forma correcta, que yo creo que en el curso, de hecho, los llevamos de una forma súper bonita para que el material que escriban sea desde el fondo de su corazón. O sea, si lo haces, desde un lugar que de verdad a ti te llene, vas a inevitablemente conectar con las personas que vean ese material. Porque sí es importante para ti si lo hiciste desde el corazón. Hay una energía que está como que envuelta dentro de todo eso. Que así la gente no entienda y no perciba lo que es. Eso llega al corazón de las otras personas. Y aunque ya dije esto hace un ratico, cuando tú decides crear tu contenido y decides grabarte tú y decides poner las luces y decides hacer absolutamente todo como últimamente nos ha tocado a todos los actores hacer hasta en los castings. Porque si antes tú ibas a un lugar para hacer casting, tenían la cámara, tenían las luces, tú solo llegabas, decías tus líneas, ta, ta, ta y te ibas. Entonces, ahora que nos toca poner luces, la cámara, editar esto, lo otro, aprendemos a apreciar mucho más el trabajo de los productores, de los directores, de los escritores. Y nuestra interacción cuando ya estemos en un proyecto donde haya escritores, haya un director, haya iluminación, haya sonido, todo. O sea, la apreciación que vamos a tener por ellos va a ser tan grande que tu interacción con ellos va a ser súper bonita porque vas a estar más agradecido que nunca del trabajo que ellos hacen porque ya sabes lo difícil y lo complicado que es. Entonces, es como ponerse en los pies de los demás. Y fue porque a ti te tocó hacer todo esto. Y eso también está bien. O sea, está bonito que ustedes aprendan a hacer esas cosas. A mí me pasa que ya yo con el canal de YouTube sabía hacer una cantidad de cosas como grabarme, poner luces, todo. Y eso a mí me ayudó demasiado ahora que tengo que hacer los castings yo sola. En un comienzo, chicos, fue horrible. Yo sufría horrible con todo esto de las luces. Yo usaba mi celular, yo no tenía cámara. Sufría para editar. Las primeras veces que me grabé lloraba porque de verdad era como súper abrumador. Pero tener todos estos conocimientos no saben lo que me ha ayudado para mejorar, para conseguir trabajo, para que me llamen para grabar. Últimamente que estoy trabajando en tantos proyectos con personajes hermosos, que si quieren ver el trabajo que estaba haciendo, síganme por arroba Estefany Gómez si no me siguen ya por ahí. Todo eso ha sido gracias a que ya he ido aprendiendo mucho de todo este tema de producción y he podido grabarme yo sola, hacer buenos castings, etcétera, etcétera. Entonces quiero incentivarlos a que ustedes también den ese paso y comiencen a tomar responsabilidad sobre su carrera. Y por último, algo que creo que ha sido clave para empezar a crear el contenido. Obviamente uno empieza solo. Y yo he hecho muchísimas cosas solas. He escrito monólogos, me he grabado, me he hecho las voces de escenas que yo misma tengo que hacer. O sea, de todo. Pero una vez que tú ya te vas adentrando en todo esto, vas conociendo personas que están en lo mismo que tú y que quieren colaborar. Entonces empiezas a crear un equipo. Yo, por ejemplo, ya tengo un grupo de amigos con los que cuento que son directores, otros que hacen cámara. Y de hecho, pronto voy a grabar un cortometraje súper bello con un amigo mío que es director, el que está nominado a los semis que les hablé. Otro amigo que es actor. Nos va a ayudar otro amigo nuestro en producción. Otro amigo nos va a ayudar en la parte de iluminación. Otro en el sonido. Entonces es importante que empiecen a crear su equipo. Cuando tú vas haciendo tus cosas, vas mostrando tus habilidades, vas mostrando tu material. Y cuando muestras tu material, como lo escribiste tú, sabiendo cuáles son tus fuertes, pues muestras la mejor parte de ti. Las personas también te empiezan a contactar y puedes hacer un grupo para eventualmente hacer cosas más grandes. Entonces no dejen pasar este consejo, chicos. Comiencen a tomar el poder de su carrera. No dependan de otros, no estén dependiendo de que si Netflix me llama, que si Disney, que si Nickelodeon, que si este canal, que si el otro. Qué lindo que pase eso y ojalá les pase a todos ustedes y a mí y a todos nosotros. Pero, como siempre les digo, quizás no sea tan fácil, quizás no sea tan rápido, quizás si solo están dependiendo de eso se van a quedar esperando. Entonces qué mejor que ustedes empiecen a crear. Espero que todos estos consejos les sirvan mucho. Por eso ya saben que apoyándolos en esto, creamos el curso de cómo escribir tu propio monólogo, cómo escribir tu propio material. Y ese curso va muy bien con el primero que creamos de actuación para principiantes. Porque después de que escriban el monólogo, pueden usar todas las herramientas que aprendieron en el primer curso de actuación para interpretar ese monólogo. Y también todas esas herramientas de cómo crear tu monólogo las pueden usar para hacer una historia más larga, quizás un diálogo. Espero que esto los anime a seguir, a no parar, a creer en ustedes mismos y que sepan que sí pueden hacer todo esto y más. Ya saben que los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!